¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo ha sido esta semana, después de todo lo que pasó el fin de semana pasado, que prácticamente le paraste un poco los frenos a Natalia y según has dicho tú, fuestes la única que lo ha dicho, pero todas lo pensáis. Ay, sí, todas las chicas, pues obviamente vivimos juntas y como sabes, Natalia es una persona que es muy impulsiva y dijo cosas que ofendieron a las demás, pero ninguna de las chicas se atrevió a decírselo porque le tienen miedo a los fans de Natalia. Y la verdad es que yo no lo pienso de esa manera. Yo siento que como centroamericanas, las dos, deberíamos de ser reales. Y tuve la valentía de la mejor manera explicárselo frente de ella que no nos tiene que faltar el respeto. Y como que le molestó que yo tuve la valentía de hacerlo. Escúchame, o sea, una cosa es, porque son dos cosas diferentes que por primera vez lo dices que yo siempre he pensado eso. No es tanto que le tengan miedo a Natalia, pero le tienen miedo a enfrentarse a Natalia y que cuando te pongas, los fans de Natalia la saquen de la competencia. Eso es. ¿O es que Natalia está siendo maleducada o algo? ¿Son cosas diferentes? Mira, son dos cosas. Mira, yo soy muy sincera y hay veces me meto en problemas, pero yo siento que si voy a estar en nuestra belleza latina, yo quiero ser real, ¿verdad? Quiero que el público me conozca y que sepa que Josephine es una persona transparente. Y nada, pues Natalia es una chica que nos ha dicho cosas fuertes y ya como... ¿Pero como qué? ¿Qué te ha dicho fuerte? ¿Qué? Porque habláis todas de algo y quedas... Cuando no dices exactamente lo que pasa, quedas un poquito queriendo... Pues es competencia y quedas... Es cierto. Es cierto, pero una cosa es también hablarnos fuerte a nosotras y faltarle el respeto a las chicas y a la producción. Hace cositas aquí que obviamente no le voy a listar aquí porque no soy quien para apuntarlo todo, pero básicamente yo fui la única que le dije oye, tú no me tienes que hablar de esa manera. ¿Y sabes qué me dijo? Me dice, pues yo tengo 30 años, tengo una hija, no te metas conmigo porque la que se meta conmigo va para afuera. Y le dije, exactamente, porque tú eres una chica que tienes un ejemplo que darle, no solamente a tu hijo, sino que a tu público. Espero que tú nos veas a todas aquí, somos iguales. Vamos un momento con la grafóloga que nos va a contar quién tú eres. La grafóloga lo ha hecho con todas vosotras y es espectacular porque atina todo. Vamos a verla. Muy bien. Hola, amigos de La Pimienta, ¿cómo están? Soy Marifer Centeno y efectivamente hoy tenemos a dos sorprendentes escrituras de nuestra vida y es en la tienda. Uno se imagina que estas mujeres por ser tan preciosas, por ser tan bonitas, no tendrían inseguridades, no tendrían miedo, se quedarían a comer al mundo. Efectivamente, Josefine, a pesar de ser una mujer tan bonita, está llena de inseguridad. Le tiene miedo a muchas cosas. La letra cuando aparenta puede ser grande, pero en realidad la zona media es muy pequeña, es un yo disminuido. Ella es una mujer que busca la aprobación de los demás, es una mujer que pide mucho respeto a su privacidad por este mismo miedo, por esta misma inseguridad, por eso hay tanto espacio entre nombre y firma, se debate constantemente entre razón y corazón, lo que fríamente sabe que le conviene y lo que el corazón le dice que tiene que hacer. Y Josefine tendría que escribir más grande para trabajar con esa inseguridad, para trabajar con ese miedo. Y fíjate, cosa que ya no me sorprenden las chicas a través de la tina, es otra que es bien caliente y es bien cachonda. O sea, vean la parte de abajo de la firma, es muy caliente, es muy cachonda y le encanta el dinero. Uy, me adivinó. ¿Te adivinó? Justo. O sea, te estás preocupando menos de lo que la gente piensa. Yo creo que has tomado una decisión muy fuerte que es la de no enfrentarse a Natalia, sino como decir lo que nadie está diciendo. Sí. ¿Eso crees que te puede costar la corona? Pues sí, la verdad que lo he pensado porque la gente está acostumbrada a que las chicas de nuestra vida es latina seamos muy como puestas, como reinitas y que todo es perfecto, pero en realidad, como latinos, no somos perfectos. Como seres humanos, no somos perfectos. Y si al día de mañana quiero trabajar en el medio de comunicación, quiero ser Josephine Ochoa. Y yo admiro que las personas sean real porque todos somos distintos. Yo no soy plástica, no vengo de una familia bien puesta ni tampoco, ¿me entiendes? Soy como soy y espero que el público conecte conmigo. No vengo tampoco a hablar mal de nadie. Yo siento que como todo lo que he hecho, lo he hecho de buena manera. De corazón y luego siempre de una manera que veo lo positivo. Y espero que Natalia no esté enojada conmigo. O sea, al final del cabo somos dos chicas que vamos a representar a nuestra gente. Ok, muy bien. Esto no se queda aquí, no se preocupen porque ahora vamos a tener a Zoila Ceballos que va a venir y ya recuerdan que ella la semana pasada tuvo mucha competencia y pasaron muchas cosas con lo de las extensiones. Están para irse a su casa con Josephine. Entonces Josephine es una fuerte competidora porque en las redes sociales es muy popular. Entonces vamos a ver cómo Zoila se encuentra esta semana después de que, pues me imagino que habrá pensado que se puede ir porque... Está difícil. Está difícil la cosa. Bueno, ahora regresamos con más de sal y pimienta.